¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Strafe de la línea de Transformers 4, Age of Extinction, clase deluxe. Y pues aquí lo tenemos, este Dino es un Teranodonte y la verdad es que se ve muy padre, está muy bonito. Este pues trae dos cabezas, no tiene que ser forzosamente de una cabeza, eso se me hizo peculiar que le pusieran dos cabezas. Pero bueno, pues ahí lo tenemos, tiene sus buenos detalles de, yo creo que es de los que tienen más detalles de pintura, de los que he visto, de los Dinos que he visto hasta el momento. Ahí lo tenemos en su modo bestia y las alas, las alas las puede extender bastante y alas de acá y pues se ve bastante, bastante amenazador. Podemos echar las patas hacia atrás. Y ahí lo tenemos. Como ven, está bien, ¿no? Trae unas armas, trae dos espadas. Este cuate trae dos espadas y un lanzamisiles. El lanzamisiles, pues no le encontré manera de ponerlo por ahí, de manera al menos no simétrica. En las alas pues tiene acá unos postes que podemos, en donde podemos poner las dos espadas. En su modo de mimosaurio diría nuestro amigo Ovelier. Y pues está, está bonito, la verdad. Tiene sus, sus, sus mandíbulas, las puede abrir. Ahí está. Tiene pues articulación ahí en la, en las, en las ambas cabezas. Puede moverlas bastante, pues bastante bien. Ver hacia los lados y, y comer al piste. Ok. Se me hace que está quedando un poquito baja la toma. Ok. Vamos a regresar. Vamos a, eh, bueno, primero pues vamos a, a compararlo en su modo dinosaurio con este cuate. Eh. Ahí lo vemos. Que es, pues más o menos de la camada. Uy, se está cayendo mucho. Más o menos, ahí está. Está, está bueno, ¿no? Eso sí, lo que lo hace ver bastante grande son, son las alas que se extienden así. Ok. Ok, vamos a proceder con la transformación. Para esto, pues lo primero que vamos a hacer es bajar las, las patas, desdoblarlas de esta manera. Giramos hacia adelante. Subimos las rodilleras que vienen siendo las, las garras del, del teranodonte. Y ahora vamos a, de aquí vamos a despegar las, los brazos de las alas de unos postes que vienen aquí. Los posicionamos acá de esta manera, más o menos así. Eh. Las cabezas se mueven hacia los lados, permitiendo también que se levante la cabeza del robot. Y, a ver, estos van así. Ah, andale, ahí está. Y ahí lo tenemos ya transformado casi. Las alas se supone que, pues, se colapsan así atrás, así. Y, pues, queda un huequito ahí para meter la colita. Para que no estorben. Y ahí lo tenemos, amigos, amigas. Es, Strafe, transformado en su modo, ay, en su modo dinosaurio, que la verdad está muy bonito. Pero, me cuesta un poquito de trabajo. Déjenme tantito acomodar aquí las, los brazos. Y es que por las articulaciones, bueno. A mí me estorbe un poquito la capa de aquí atrás para poder posicionar las, este, las piernas. Ok, ahí lo tenemos. Ya, no te me vayas a caer. Bueno, vamos a pegarla. Ahí está. Listo, está transformado. Muy bonito, la verdad es que, este, tiene muy buena pinta. Y vamos a, de una vez, vamos a verlo de cerca. Pero, pues, vamos acá. A ponerlo que luzca un poquito las alas. Vamos a verlo de cerca. Y vamos a aprovechar esta toma para, para tomar la foto del thumbnail del YouTube. Tiene, pues, como vemos su casco, se me figura a este Ultraman. Miren, como lo ven, está, está bonito, la verdad. Aquí lo vemos por atrás con sus detalles. Muy, muy bonito. La, la cola, como ya se dieron cuenta, pues, es de, de plástico suave. Por el empaque, pues, viene toda torcida hacia un lado. Tal vez, tal vez, con algo de calor, pues, pueda tenerla más recta, ¿no? Hacia atrás. Pero bueno. Ahí luego lo checaré. Eh, articulaciones. Ya iba a agarrar las espadas. Articulaciones, pues, puede mover los brazos bastante bien. Eh, extenderlos, los puede girar. Eh, puede decir, mi, o puede decir yo. Puede levantar, eh, sus pesas, sus mancuernillas. Este es un detalle que, pues, si no me gustó. La, la mano, aunque viene en una pieza para poder levantar la, la misma. Pues, no gira. Entonces, eh, eh, sufre de, del síndrome, el síndrome de las mancuernillas. Entonces, no puedo, de esta manera no puede doblarla, el codo hacia adelante. Solo lo puede doblar así. Este, y pues, pues, es algo que no, no me gusta mucho en brazos diseñados de esta manera. Eh, las piernas, pues, las puede levantar bastante bien. Hasta aquí. Eh, girar. Está bueno. La cabeza viene en un bolt joint. Con el que podemos ver así a varios lados. Y, ah, se acabó. Las espadas, pues, como ya les había mencionado, vienen dos espadas. Con este cuate para que pueda pelear sin problemas. Uh, 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 uno. Y, eh, el lanzamisiles. Eh. Eh. Ya, hay que darte. No importa cómo haya quedado. El lanzamisiles que, pues, sale a presión. Le damos un empujón y no sale. Vamos a darle otro. Y ya salió. Suficientemente fuerte como para tirar a un desequilibrado Dinobot. Ahí lo tenemos. Como buen tamaño deluxe, pues, no es muy grande. Vamos a poner por acá a este señor. Y a este otro. Y, pues, ahí lo vemos. Eh. Eh, a todos nos han gustado. Las figuras que más nos han gustado a todos, pues, son los Dinos. Y, pues, no voy a escatimar, escatimar. No voy a dudar en, en recomendárselos. Eh, yo creo que es de los más bonitos. Y, este, y, pues, esperemos que, que lleguen a México y a otros países donde aún no han llegado. De este, eh, viene su versión esa de que, ay, no sé, flip, no es un flip and change, no. Pero es esa versión donde creo que dan un golpe así con un mecanismo. Y yo hasta pensé que era deluxe al principio porque está bastante grande, eh. Y, pues, si no ha llegado el deluxe a México o a otros países, pues, yo creo que estaría bien, este, sería un buen sustituto por el momento si no se consiguen este deluxe. Y, pues, bueno, eh, pues, es todo por el momento, amigos, amigas. Gracias, eh, este fue Strafe, yo soy Trooper. Eh, cuídense mucho. Ay, qué bonito está. Sí, sí, sí me gustó. Sí me gustó, la verdad. Está muy picudo. Ok, bueno, ahora sí, me voy. Nos vemos en el próximo video. Gracias, cuídense mucho. Chao. 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 ¡Gracias!